¡Suscríbete al canal! Muy buenos días Venezuela, felices lunes, feliz comienzo de semana. Ángel López, Yogeisa Adrián, ya estamos listos para llevarles los titulares más importantes de la prensa nacional y deportiva. Buenos días Ángel. Buenos días Yogeisa, junto a todo un gran equipo estamos listos para comenzar nuestro primer contacto de este lunes 23 de abril. Comienza una nueva semana ya acercándonos al final de mes, agradeciendo por supuesto todas las bendiciones porque estamos aquí dándoles los buenos días, por lo menos colocando una buena cara ante toda esta Venezuela que nos necesita a todos y a todas para seguir adelante. Comenzamos Yogeis. Comenzamos con grandes titulares. Comenzamos con la primera página de Diario El Universal. Este es su gran titular para la edición de hoy, lunes 23 de abril. Campaña para elección presidencial inició en medio de expectativas. Les cuento, los candidatos enviaron sus saludos a través de las redes sociales mientras se espera que aumenten las ofertas electorales. Salvo las tareas partidistas por militantes de las organizaciones que participan en el proceso electoral, los candidatos presidenciales limitaron sus acciones a escuetos saludos, principalmente a través de Twitter en el primer día de la campaña electoral. Lo dice así El Universal y usted lo vio reflejado como un hecho a través de las redes sociales, así que inicia una campaña por lo menos vía Twitter. En este lunes deportivo, El Universal nos presenta a Junior Guerra. Se mostró sólido el pelotero criollo de 2-0. Logró su segundo triunfo de la temporada al lanzar 5 entradas en las que permitió 5 hits, una carrera sucia, una base por bolas y ponchó a 4 bateadores de los Marlins de Miami. Guerra se fue con las bases llenas, pero el relevista Jeremy Jeffers detuvo la seria amenaza. En el cuerpo 2, página 1 de El Universal, en su edición de hoy, tiene usted todos los detalles deportivos. Continuamos revisando el diario El Universal. Hoy lunes es 23 de abril en su cintillo superior. Esos libros que hay que leer. Escritores de varios países hablan sobre el libro del cual no se desprenderían en el marco del Día Mundial del Libro y en el idioma. Seguimos revisando información. Sergio Ramírez recibe el Cervantes. En el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, el rey de España entrega el máximo galardón de las letras hispanas al escritor nicaragüense. En otras informaciones, plicatura gástrica novedosa y segura es una técnica de cirugía bariátrica cuyos resultados confirman que reduce las complicaciones posoperatorias y el índice de mortalidad. A mano derecha tenemos Ortega revoca medida que provocó cinco días de protestas en Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció este domingo la revocatoria de la reforma a la seguridad social que originó la violencia y la ola de protestas que dejaron al menos 27 muertos. En un encuentro con empresarios de zonas francas, Ortega dijo que el Instituto Nicaragüense del Seguro Social decidió revocar la reforma que habría incrementado las contribuciones obreras y patronales para darles estabilidad financiera al sistema de pensiones. Seguimos revisando el diario El Universal. A mano derecha tenemos proponen cambio para que filiales de PDVSA sean propiedad estatal. La Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente trabaja en la recepción de propuestas vinculadas con el sector para avanzar en las reformas constitucionales. Entre los artículos sujetos a revisión figuran el 302 y el 303 de la Carta Magna del año 1999. La constituyente Keila de la Rosa cree que así como el artículo 303 establece que por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado debe conservar todas las acciones de petróleos de Venezuela igual que debe ocurrir con las filiales. Seguimos revisando información en el Diario El Universal. Hoy lunes 23 de abril tenemos en Historias de Vida. He tenido que aprender a empezar de cero más de una vez. Edgar Gómez tiene 25 años parapléjico y hace poco sufrió la pérdida de su único hijo, Edison Gómez. Dos acontecimientos que lo han hecho nacer de nuevo. Una vez llegó la discapacidad a su vida, siempre buscó qué hacer. No se quedó esperando por los demás. Abren comillas una cita textual de Edgar. No hay que echarse a morir. Aunque la vida nos cambie radicalmente al principio, es difícil, pero toca seguir adelante. Continuamos con otra información. Nadal impuso su ley en Monte Carlo. El tenista español no solo logró conquistar su título número 11 en este tiempo de competiciones, sino también que logró retener el número uno del mundo gracias a la imponente actuación que tuvo ante Kei Nishikori. Marqués una joya en la masía. La joven promesa del fútbol venezolano, Alejandro Marqués, ha acaparado la atención de España gracias a la imponente actuación que ha tenido con el juvenil A del Barcelona. Seguimos revisando más información. César Farías dirigirá a Bolivia. El ex técnico del avino tinto y actual entrenador del conjunto boliviano de Strongers tomará el mando de la selección al antiplano a partir de la próxima semana, una vez que sea presentado de manera oficial, tal como lo comentó el criollo al diario La Razón. En tipo de cambio tenemos Dicón, en Bolívares 66.937,50, cambio complementario, y el implícito 52.773. En internacionales, Mario Abdo gana la presidencia de Paraguay. Con más del 46% de los votos, el candidato oficialista superó a Efraín Alegre, de la opositora Alianza Ganar. Tras el escrutinio del 96% de las papeletas del TSGE, consideró la tendencia irreversible. En internacionales, continuamos, ISIS ataca centros electorales en Afganistán. Más de 60 muertos y 120 heridos se dejaron dos ataques explosivos contra centros de registro electoral. La mayoría de las víctimas se registró en Kabul. Continuamos revisando titulares. El diario Bea, campaña electoral inició con buen pie. Con la caravana de la esperanza del movimiento Somos Venezuela en el estado Amazonas, iniciaron su campaña las fuerzas que acompañan a Nicolás Maduro, quien cumple una agenda oficial en Cuba. Henry Falcón amaneció en Margarita, al lado de los pescadores. Javier Bertucci lanzó un discurso en Yaracuy, mientras que Reinaldo Quijada estuvo en Portuguesa, recorriendo zonas populares, y Luis Errati estuvo en Maracay con las comunidades. En la fotografía tenemos Creando Conciencia, vemos un grupo de jóvenes en bicicletas para celebrar el Día de la Tierra. Un grupo de jóvenes se dieron cita en la Plaza Diego Ibarra para realizar lo que llamaron una bicicletada ecologista, que terminó con la siembra de árboles en el Parque Los Caogos. En otros titulares de Diario Bea tenemos detenido bachaquero con 50 bolsas de CLAP. Ortega revoca reforma del INSS. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en cadena nacional, anunció la revocatoria de la reforma al Seguro Social, que fue tomada como excusa para generar hechos violentos que se registran en el país, promovidos por la derecha desde el pasado miércoles. Estos hechos han dejado más de una veintena de muertes, pérdidas humanas. Así que Ortega revocó la reforma del Instituto Nacional de los Seguros Sociales y habrá reacciones sobre este tema. Un titular de Diario Bea, que nos presentan en su edición de hoy, dice así, les comento, Diario Bea acata normativa del CNE. El Diario Bea, caracterizado por su responsabilidad ante el país, desde hoy llevará de forma equitativa la campaña electoral de los candidatos a la presidencia en acato a la normativa dictada por el Consejo Nacional Electoral. Está este titular en primera página de Diario Bea, ¿no? Veintitrés allanamientos en operación manos de papel. El 79% en contra de la intervención extranjera y otro titular llegaron a equipos médicos para los CDI. En página 8 de Diario Bea, en su edición de hoy, tiene usted todos los detalles de esta información. Les presento ahora la primera página de Diario 2001 con su gran titular. Ortega recula en medio de baño de sangre de los NICA. El presidente de Nicaragua derogó ayer el polémico decreto de seguridad social que ha desatado intensas protestas y una feroz represión con saldo de casi 30 muertos. Esta es la cifra que nos trae Diario 2001. Y cientos de heridos. El Papa, así como diversos organismos y gobiernos del mundo, condenan los hechos. La MUD, dice, dos puntos, Nicolás Maduro, exportó su violencia. Y en la fotografía que nos trae Diario 2001, dice el titular, campaña tranquilita, con mensajes por Twitter y caravanas. Algunos de los candidatos comenzaron la ruta hacia los comicios del 20 de mayo con la ruda tarea de vencer la apatía y el abstencionismo reinante. Lo dice en Página 5, Diario 2001. Esta es su primera página para hoy y la hemos leído para usted en pantalla. Revisamos el diario Últimas en Noticias. Con amor asumo nuevamente el compromiso. El candidato Nicolás Maduro tuiteó ayer al iniciar la campaña con Miras al 20M. Javier Bertucci realizó un despliegue artístico y un sopaso en Yaracuy. Henry Falcón presenta su programa hoy. Reinaldo Quijada hizo recorrido en portuguesa. Y Luis Errati caminó por Maracay. En la fotografía, sembrando vida en el Día de la Tierra. Ayer se celebró el Día Mundial de la Tierra y en 19 estados del país hubo reforestación y fueron sembrados 20.000 árboles. El primer mandatario planteó en Twitter la necesidad de crear conciencia en la población sobre problemas ambientales que afectan a nuestro planeta. Ecologistas en bicicleta llevaron un mensaje de sensibilización. Vamos con el Nacional. Parte de su primera página para hoy nos dice en el recuadro deportivo que Gleyber Torres debutó con los Yankees. El estreno del venezolano con Nueva York despertó grandes expectativas. Considerando o considerado uno de los seis mejores prospectos del béisbol organizado, el infinder que pertenece a los Leones del Caracas se fue de 4-0 con Ponche. Alineó como octavo bate y segunda base. Estoy súper feliz, dijo Gleyber Torres. Rafael Nadal volvió a reinar en el Máster de Monte Carlo. Son algunos de los titulares deportivos que nos presenta hoy en su edición, Empresa Diario Nacional. Revisamos las páginas web y comenzamos por Noticiero Benevisión. 82 venezolanos fueron deportados de Trinidad y Tobago. Al menos 82 venezolanos que estaban detenidos en inmigración fueron deportados desde Trinidad y Tobago este sábado. Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, informó que los ciudadanos estaban recluidos en el Centro de Detención de Inmigración de Trinidad y Tobago y pertenecían al grupo de más de 100 venezolanos con amenaza de deportación. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, afirmó que 13 de los 82 venezolanos eran solicitantes de asilo y otros 19 estaban en proceso de convertirse en solicitantes de asilo, reseñó The Guardian. En aporrea.org tenemos CNE, dos puntos, comienza la campaña electoral para elecciones 2018. Este domingo 22 de abril comienza oficialmente la campaña electoral o comenzó oficialmente la campaña electoral por las elecciones del 20 de mayo de 2018 en cumplimiento de lo previsto en el cronograma electoral aprobado por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, informó CNE Servicios Informativos. La actividad, que se inició a partir de las 6 de la mañana de este domingo 22 de abril, finalizará a las 12 de la medianoche del jueves 17 de mayo, según lo establecido en el Reglamento Especial para la campaña electoral mediante la resolución ya mencionada. Durante ese lapso están permitidos los actos de proselitismo político en todo el territorio nacional. Los candidatos presidenciales y sus alianzas tendrán hasta 4 minutos diarios en televisión por señal abierta y un máximo de 5 minutos diarios en radio, tanto de alcance nacional como regional. Para los candidatos y las candidatas a los consejos legislativos estadales, se estableció el lapso de los dos minutos para televisión y radio, tanto nacional como regional. El portal web noticias24.com, candidatos a las elecciones del 20M podrán divulgar propaganda mediante mensaje de texto. Según el Reglamento Especial para la campaña electoral, con miras a los comicios presidenciales pautados para el próximo 20 de mayo, los candidatos presidenciales, los partidos políticos y grupos de electores que los apoyen podrán contratar la difusión de propaganda mediante operadoras de telefonía celular. De acuerdo a la normativa de ser contratadas, la propaganda electoral se podrá promover en un máximo de 4 mensajes semanales no acumulables. En el caso de que estos servicios sean contratados por los aspirantes a los consejos legislativos, también a escoger el 20 de mayo, la difusión se deberá hacer en tres mensajes semanales. Las operadoras de telecomunicaciones que ofrezcan mensajería de texto podrán ser contratadas por las organizaciones indígenas que inscribieron candidatos para los consejos legislativos. También tendrá una cuota de tres mensajes semanales no acumulables. Queda prohibida la contratación y difusión de propaganda electoral a través de redes de telefonía fija o móvil distinta a la mensajería de texto. Visitamos caraotadigital.net y destacan en la página web. Explosión en subestación eléctrica Averitas produjo nuevos apagones en Maracaibo. La noche de este domingo se produjo una explosión en la subestación eléctrica Averitas en el este de Maracaibo, originando otros apagones y fluctuaciones de potencia en la entidad zuliana. Desde varios sectores del este y el centro de la ciudad Maravina, usuarios reportaron nuevos cortes de energía quedando por completo a oscuras. Denuncian o denunciaron que esto agrava el frágil sistema eléctrico en el estado, aunado a las ya conocidas y molestas interrupciones programadas que exceden regularmente las seis horas diarias en algunas zonas. Bueno, estamos atentos al parque oficial de CorpoELEC, que también le publicará caraotadigital.net. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos con más información de la prensa regional y sucesos. Ya venimos. Con las seis, veintitrés minutos de la mañana seguimos en Primer Contacto. Nuestras redes sociales en Instagram, arroba Primer Contacto BB y en Twitter, arroba Primer Contacto BB. Comenzamos con notas regionales. Nos vamos al estado Monagas con el periódico Cuatro Días Sin Luz en brisas del aeropuerto. Manifestaron los vecinos de la calle Candelaria que 105 familias ya llevan cuatro días sin luz. Se les dañó toda la comida. Salieron a protestar. Llaman la atención de CorpoELEC. En el estado Lara Diario, el informador nos dice que universidades pierden el 30% de los docentes, con sueldos que no superan los cuatro millones de bolívares. En el mejor de los casos, porque en el peor hay docentes ganando apenas un millón, justifican los docentes universitarios el éxodo de profesionales de la educación. No solo de las casas de estudio, sino del país, dice en la página 5, diario El Informador en el estado Lara. En Delta Macuro, el periódico del Delta ha batido en las Malvinas sujeto solicitado. Ramón Serafín Silva, de 36 años de edad, cayó abatido la madrugada del viernes, tras hacerle frente a la Comisión del Eje contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, de la subdelegación Tucupita, en el estado Delta Macuro. Bueno amigos, nosotros con esto llegamos ya prácticamente al final de este bloque, y hacemos una pausa, al regreso tenemos notas internacionales. La agencia de noticias Reuters, nos vamos a Chile, chilenos marchan contra sistema de pensiones que el nuevo gobierno de Piñera planea reformar. Miles de chilenos marcharon el domingo en la capital y en otras ciudades del país para exigir el fin de un controvertido sistema de pensiones, en momentos que el nuevo gobierno del presidente conservador Sebastián Piñera planea enviar al Congreso un proyecto para impulsar una reforma del sector, con banderas y pancartas contra las bajas pensiones que entrega el actual sistema de pensiones, parejas con niños, ancianos y jóvenes. Se congregaron en el centro de Santiago y caminaron por la principal avenida de la capital. Esta movilización se replicó en otras ciudades del país sudamericano para mostrar su rechazo al sistema en que participan seis administradoras de fondos de pensiones privadas que en el conjunto manejan activos por más de 170 mil millones de dólares. El líder del movimiento No Más AFP, Luis Messina, admitió que la participación de la gente superó las expectativas al congregarse en 28 puntos del país y luego que a mitad de semana los estudiantes hubieran realizado una multitudinaria marcha contra el lucro en la educación. Vamos con Reuters. El presidente mexicano expresa optimismo sobre renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo el domingo que se sentía optimista sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que incluye a México, Estados Unidos y Canadá. Confiamos plenamente y también tenemos optimismo de que vamos a concluir la renegociación, modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Norteamérica, como he dicho, asegurando beneficios para todos sus socios, dijo el mandatario en la ceremonia de apertura de la Feria Comercial de Hanover. El presidente hizo estas declaraciones un día después de que la Unión Europea y México alcanzaran un entendimiento para un nuevo acuerdo de libre comercio. La agencia de noticias EFE, Afganistán, decenas de muertos en ataques contra objetivos electorales en Afganistán. Dos explosiones en centros de registro de electores causaron más de medio centenar de muertos y decenas de heridos en Afganistán en medio de una nueva dinámica de ataques insurgentes contra objetivos electorales a pocos meses para los comicios parlamentarios del 20 de octubre. Al menos 57 personas murieron y 119 resultaron heridas en un atentado suicida contra un centro de registro de votantes. En el oeste de Kabul, informó hoy AF, el portavoz del Ministerio de Salud Pública afgano, Guaidulaf Marov. Vamos a Malasia con la agencia EFE. La policía de Malasia publica los retratos de los asaltantes del activista de Hamas. La policía de Malasia publicó los retratos robot de los dos sospechosos del asesinato del ingeniero y académico palestino vinculado al Hamas, Fadi Al-Bash, cuya familia acusó al Servicio Exterior de Inteligencia Israelí, el Mossad. Fadi, de 35 años y originario de Gaza, fue tiroteado el sábado cuando se disponía a entrar a una mezquita de Gombak, en el norte de Kuala Lumpur, por dos motociclistas que no han sido identificados y que huyeron del lugar. Según la agencia EFE, las dos Coreas se reúnen para concretar el protocolo de su historia cumbre. Entre las dos Coreas han iniciado una nueva reunión de trabajo para concretar medidas de protocolo y seguridad que rodeará la histórica cumbre que celebran el viernes el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente del sur, Moon Jae-in. El encuentro entre funcionarios de ambos países se celebra en el pabellón Dongilgang, en la franja norte de la militarizada frontera intercoreana, informó la oficina presidencial surcoreana. Bueno, a esta hora revisamos información de sucesos destacada en Diario 2001. Les comentamos, apuñaran a joven luego de raptarlo. Carlos Villar Páez, de 28 años de edad, fue localizado sin vida en un terreno al final de la avenida Fuerzas Armadas de Caracas. En horas de la mañana del pasado jueves, la víctima habría sido secuestrada por un grupo de sujetos vestidos de negro y encapuchados. El hecho ocurrió en una vivienda de la avenida Panteón. El cadáver fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo. Le robaron varios objetos de valor como el reloj y una cadena en Página 12 de Diario 2001. Todos los detalles. Abatido en las Malvinas, sujeto solicitado Ramón Serafín Silva, de 36 años, cayó abatido la madrugada del viernes. Tras hacerle frente a la Comisión del Eje contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas 6 CPC de la subdelegación Tucupita, Estado Delta Macuro. Bueno, y seguimos en Delta a Macuro con el periódico del Delta. Titulares destacados. Tenemos más de 1.700 educadores de la gobernación. Pasaron a nómina nacional y entre aguas negras viven en el complejo Rodo. Página 4 del periódico del Delta. Todos los detalles. Bueno, amigos, nosotros con esto vamos cerrando esta primera media hora. Nos reincorporamos a las 7 y 30 de la mañana con más titulares de la prensa. Por supuesto, nuestro acostumbrado Rincón del Cierre con deportes, además de arte y espectáculos, ciencia y tecnología. Nos dejamos en compañía de nuestros compañeros de Noticiero Benevisión. Primer contacto con todas las tendencias. 7.42 de la mañana. Seguimos revisando información de la prensa en Primer Contacto. Iniciamos este bloque con el diario Panorama. En su primera página de Gran Titular tenemos un reporte económico para la edición de hoy. Titulado así, Control de Cambio sin Margen Tras 15 Años. Desde 2003 hasta la fecha, el Ejecutivo ha creado 12 mecanismos para la asignación de las divisas. Cadivi, Sencoex, Cicat 1 y 2, Simadi y que dieron paso a las vigentes, Dicom y Dipro, por cierto. Entre otros, este 2018 se creó otro nuevo Dicom, considerado un sistema similar a todas las versiones creadas en el pasado. Lo tiene usted en la actualidad, página 8 de diario Panorama. En deportes nos muestra Panorama para hoy. Debut con emoción. El cotizado prospecto venezolano, Gleyber Torres, debutó ayer con los Yankees de Nueva York, aunque el camarero se fue de 4-0. Los mulos impusieron cinco carreras por uno ante los azulejos de Toronto en el Bronx. El caraqueño es considerado la mejor promesa de los rayados y la número 5 de la Major League Baseball. Además, Farías dirigirá en Bolivia, es otro titular deportivo de diario Panorama. Correo de Lorinoco en su gran titular hoy lunes 23 de abril. Entusiasmo y civismo prevaleció en inicio de la campaña electoral. Nicolás Maduro arrancó su campaña con tuitazo mundial, que se posicionó en primer lugar como tendencia para Venezuela y de segundo lugar en el mundo, al tiempo que en todo el país se activan las brigadas de agitación, propaganda y comunicación. Henry Falcón compartió con pescadores y otras fuerzas vivas de Nueva Esparta. Reinaldo Quijada realizó recorrido por Acarigua, Agua Blanca y el municipio San Rafael de Onoto, en portuguesa. Javier Bertucci inició su movilización en Yaracuy y Luis Alejandro Ratti arrancó su campaña con recorrido por poblaciones del estado Aragua hasta Los Teques, en Miranda. En la parte baja tenemos candidatos en movimiento. Las maquinarias políticas se activaron para acompañar a los cinco aspirantes a la presidencia de la República y a los 23 consejos legislativos estadales. Acompañados de seguidores se realizaron concentraciones y recorridos derrochando energía y expresando la disposición a mantener una campaña de altura con respeto a las autoridades electorales. Esta información comienza a ser tendencia en la web, ya ha sido confirmada y a esta hora la destacamos para usted. Sismo de magnitud 4.0 se registró esta mañana en Mérida. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, PUMBICIS, es ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, informa que hoy, 23 de abril de 2018, a las 6.12 minutos hora local, fue registrado un sismo de magnitud 4.0 a 25 kilómetros al norte de Mérida y con una profundidad de 1.7 kilómetros. PUMBICIS recomienda mantener la calma ante hechos de esta naturaleza, que son normales en Venezuela, ya que vivimos en un país sísmico. Así que, atentos a esta noticia, sus consecuencias. El país, el presidente de Nicaragua, anula la polémica reforma de la seguridad social acosado por las protestas. Nicaragua vivió este domingo la quinta jornada consecutiva de manifestaciones contra la reforma de la seguridad social impuesta por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Las protestas duramente reprimidas por la policía y las huestes sandinistas se han cobrado al menos 30 muertos, entre ellos un periodista, mientras se informaba en la calle. Acosado por las protestas y las críticas internacionales, Ortega anunció anoche en una intervención televisada que retirará la polémica ley que reduce las pensiones un 5%. El ejército sigue desplegando en varias ciudades mientras se recrudecen los saqueos y el vandalismo. Allí tenemos el video y las imágenes de Nicaragua. La versión web del país destaca que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay abandonan UNASUR. La mitad de las naciones pertenecientes a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el bloque sudamericano creado en 2008 por el presidente venezolano Hugo Chávez para contrarrestar el dominio de Estados Unidos en la región, decidió suspender su membresía, dijo el viernes un funcionario brasileño. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay creen que el bloque ha estado a la deriva bajo la actual presidencia rotatoria de Bolivia, según un comunicado enviado por los ministros brasileños. Funcionarios de las otras cuatro naciones confirmaron la decisión de suspender las actividades de la organización que ha estado paralizada por las divisiones durante un año y medio. Los gobiernos del centro derecha que han asumido el poder en varios países de la región en los últimos años han mejorado sus relaciones con Washington en los últimos años. Al regreso, más información deportiva en el Rincón del Cierre. Quédense con nosotros. Estamos de vuelta en Primer Contacto. Recordamos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Primer Contacto Bebé, en Twitter, Primer Contacto Bebé. Nuestras redes sociales personales, Ángel Yoge, guión bajo Adrián. Y Ángel, guión bajo López TV. Allí estamos interactuando desde bien temprano, subiendo historias acerca de las 5.45. Estaba Yoge, ahí subiendo algunas imágenes. Comenzamos a revisar información deportiva y comenzamos con el baloncesto. Comenzamos con Diario Líder, porque ellos destacan en la primera página de su edición de hoy también información relacionada, además del baloncesto, al béisbol. Y tenemos Picheo del Bueno, Junior Guerra y Martín Pérez respondieron ayer con victorias. El de Milwaukee ganó el segundo ante Marlins con cinco innings y una carrera. El de Texas también llegó a dos lauros con seis entradas y dos rayitas frente a Seattle. A Nadal ni lo tocaron. El tenista español ganó su undécimo abierto de Monte Carlos sin perder un solo set. Cargou pasó a lista de incapacitados, página 7. César Farías suena para dirigir a Bolivia. Y Carrasco va esta noche por su cuarta victoria ante los Orioles. En Grandes Ligas, Gleyber Torres debutó con los Yankees. Ha sido la primera página de Diario Líder. Continuamos con Meridiano y tenemos en su gran titular Dupla, Marwin y Altuve Sideral. El jugador más valioso y el versátil pelotero son el corazón y los pulmones de los astros de Houston. Ambos se combinaron para remolcar tres carreras en la victoria de los actuales campeones de la Serie Mundial sobre los medias blancas de Chicago. La producción de este par de venezolanos es clave para que los sureños defiendan la corona conseguida el año pasado. En el cintillo superior tenemos Carlos Carrasco lanzará sus flechas para cazar a los Orioles. Junior Guerra se mantuvo hermético ante los Marlins. Migui aumenta su ritmo y ya batea para 300. También tenemos Nadal conquistó su undécimo título en Monte Carlo. Bueno, Joe Hayes, amigos, sigue la batalla en la NBA, en los playoffs y específicamente los Cavaliers igualan la Serie ante los Pacers por los playoffs de la NBA. Comentamos para ustedes, los Cleveland Cavaliers comandados por un gran LeBron James, derrotaron 104 a 100. Tenemos las imágenes a los Indiana Pacers para poner la eliminatoria 2 a 2 por la primera ronda de los playoffs de la conferencia este de la NBA. LeBron terminó su noche con 32 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias para mantener con vida a los Cavaliers, mientras que el escolta Kylie Corber, que salió de titular, también fue decisivo al anotar 18 tantos, incluidos 4 triples. Nuevo intentos que le permitieron llegar a los 200 partidos en los playoffs. El quinto partido de la Serie se jugará el próximo miércoles 25 de abril a las 6 de la tarde. Esta victoria permite a Cleveland recuperar la ventaja del campo que había perdido con la derrota del primer partido disputado en el Quicken Lones Arena. Bueno, y los Spurs ganan y siguen vivos en los playoffs también. Entre tanto, los Spurs de San Antonio vencieron 103 por 90. Ya vamos a ver las imágenes a Golden State Warriors en el cuarto partido de la primera ronda del playoff y evitaron de esta forma la eliminación por la vía rápida. La Marcus Albrecht totalizó 22 puntos y 10 rebotes para liderar a los Spurs, mientras que el argentino Emanuel Ginovili anotó 16 puntos, incluidos 10 en el cuarto periodo de lo que pudo haber sido el último partido como local en su carrera. Bueno, Kevin Durant sumó 34 unidades y 3 rebotes por los Warriors que pueden resolver la Serie en el quinto encuentro el martes como locales. Mañana la Serie está 3 a 1 a favor de los vigentes campeones de la NBA. Bueno, de la NBA pasamos al fútbol porque el Nápoles conquista a Turín en el 90 y se coloca a un punto de la Juventus. La Serie A del fútbol italiano está candente. El Nápoles se impuso por 1-0 este domingo en el campo de la Juventus gracias a un gol del senegalés Calidun con Libali en el 90, lo que le permitió colocarse a un solo punto de distancia de los turineses, líderes de la Serie A italiana. A falta de cuatro jornadas para el final, el Nápoles dio un golpe en la mesa en el campo de su histórico rival, donde no ganaba desde 2009 y reabrió completamente la pugna por el escudetto de los napolitanos. No ganan desde 1990. Bueno, este final cerradito de la Serie A de la Liga italiana. Y yo, Geisa, amigos, tenemos que felicitar a nuestros seguidores en Instagram, en Twitter, que le van al Barcelona, nuestros rivales en fútbol español, porque, bueno, finalmente este fin de semana ganaron la Copa del Rey 5-0 frente al Sevilla y, bueno, reafirmando ese liderazgo allí. A pesar de ser del Real Madrid, nos toca felicitarnos, felicitaciones a todos los seguidores del Barça. Por ese buen fútbol. Vamos a la pausa, regreso más en nuestro Rincón del Cierro.